24, primera emisión, con Odilon García, Informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia. Queridas amigas, queridos amigos, les saludo con el gusto de siempre, muy buenos días a todos ustedes, gracias a Dios que es viernes, les saludo con muchísimo gusto a todos mis amigos que en este momento nos sintonizan a través de la doble X, buenos días a todos ustedes, le tengo a usted una temperatura en este momento de 24 grados centígrados, ya elevándose la temperatura en la región fronteriza, hoy tendremos un clima cercano hacia los 22 grados centígrados, bueno yo les saludo con muchísimo gusto a usted, por supuesto a todos mis amigos que nos están escuchando en este momento, tendremos una temperatura máxima para este día, agárrese por favor, porque sube el termómetro hacia los 33 grados centígrados en la región Tijuana con San Diego, posiblemente 35 hacia Tecate, una elevación en la temperatura a raíz de los meteoros que se están originando allá en la zona del Pacífico, este encuentro de la capa de aire polar desde Alaska con los aires y clima tropical generan una alta presión que da como consecuencia precisamente esta condición climatológica. Saludo con muchísimo gusto a Julio Rodríguez en controles, maestros, estimado Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal caballero? Muy buenos días, buenos días a nuestros amigos de Mesa Informativa, gracias a Dios que es viernes, viernes 21 de agosto, Mesa Informativa, 15 años con información local, nacional e internacional desde el año 2005, con Odilon García, la voz de la noticia. Muchísimas gracias, querido Julio 72 Fahrenheit, en este momento temperatura ambiente, vamos a llegar cerca de los 91 Fahrenheit para este día, le saludo con mucho gusto nuevamente a usted que está a través de Facebook, que nos está escuchando mediante YouTube, allí en el canal que tenemos dispuesto para usted, periodista Odilon García, con mucho gusto, toda la información, ya los pajaritos cantan, mi querido Julio, la luna ya se metió ahí por aquello del fondo musical que tengo en este momento, es hermoso escuchar a la naturaleza, bueno, pues estando presente aquí en este momento entre nosotros. Le saludo con muchísimo gusto nuevamente y como siempre, mi querido Julio Auditorio, le tenemos un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la República Mexicana, también en el mundo, acompáñenos, la información con mucho gusto, la tenemos para usted como siempre. Bueno, voy a comenzar diciéndole que esta mañana, hace unos instantes, hace unos minutos, el presidente de México dijo que el periodista Carlos Loret debe presentar denuncia ante el video difundido ayer, en el cual aparece su hermano Pío y David León, un funcionario que estaba a punto de tomar la empresa para la compra de medicamentos en la República Mexicana. Aparentemente recibiendo dinero, sostuvo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, calificó de legítimo intento de los que han visto afectados sus intereses, pero hay aves que pueden cruzar el pantano sin mancharse y ese es mi plumaje, advirtió el jefe del ejecutivo al adelantar que de ser citado por la fiscalía, sí comparecería y recordó que no es la primera vez que están en un lugar así. Prácticamente la nota número uno de interés nacional en términos políticos es precisamente esta. Dijo que no sería la primera vez que estaría en la agencia ministerio público declarando y mencionó, va a servir de que haga un repaso de esta mafia de poder para que se conozca a fondo fuera máscaras, mencionó el presidente México, en términos de la corrupción y comparó, no es lo mismo miles de millones de pesos en sobornos, como lo establecido en el caso Lozoya, que en este caso la recepción de millones de pesos para el financiamiento posiblemente del movimiento de regeneración nacional. Antes de que se vaya usted a trabajar y a la buena no tiene oportunidad de escuchar completo este espacio informativo, ojalá que sí, le indico que en uno de los videos dice una de las partes, esto es para que le informe yo a Marcelo, específicamente lo menciona el hermano del presente México. Hoy, esta mañana, Andrés Manuel López Obrador dijo el jefe del ejecutivo que al mencionar a Marcelo, no se refiere a Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, sino se refiere a otro Marcelo que está allá en la zona del sureste de México, en Yucatán, y que en ese entonces encabezaba el gobierno, perdón, el movimiento de regeneración nacional morena en su dirigencia local. Otra victoria para los medios de comunicación, el juez federal Fausto Rolando González Urzain sentenció este jueves por el delito de amenazas al autonombrado defensor de derechos humanos Iván Riebelin por el delito de amenazas en contra de su servidor Odilon García, en un juicio que duró dos años y en el cual finalmente salimos victoriosos. La empresa Motor Car Parts de México, líder en componentes automotrices, invertirá 200 millones de dólares en la expansión de sus plantas en Tijuana, anunció Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía Sustentable y Turismo del Estado. El consulado de México en San Diego continuó trabajando casi con normalidad durante este tiempo de pandemia, brindando servicios con las estrictas medidas sanitarias requeridas por las autoridades del condado, informó el consul general de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez. Juan Carlos Morán, quien se desempeñaba como comisionado de la Policía Federal en Baja California, fue transferido a otra zona del país, confirmó el mismo ex comisionado policiaco, quien hizo, debo decirle a usted abiertamente, un excelente papel en esta zona fronteriza. El representante del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Manuel Alfonso Marín Salazar, informó que hasta el mes de julio de este año se han registrado una reducción del 47% en la repatriación de mexicanos por parte de autoridades norteamericanas. Las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la ciudad de Tijuana reabrirán sus puertas y estarán atendiendo por día solamente al 30% de su capacidad bajo estrictos lineamientos de sanidad antes de ingresar a llevar a cabo los trámites para la obtención del pasaporte mexicano. Semáforo digital será utilizado en los próximos días calificando la actuación de las autoridades al extender las quejas ciudadanas de que realicen cualquier índole y se irá cambiando de color de acuerdo con el avance de la solución que se brinde, informó el coordinador del movimiento político independiente Esteban Capella Ibarra. Falleció en Mexicali una tercera víctima de un golpe de calor. Esto lo informó el servicio médico forense y refirió que en los últimos 30 días se han reportado un total de 83 personas fallecidas, 83 muertos a consecuencia del intenso calor que se vive allá en Mexicali, donde hoy por cierto llegarán a los 44 grados centígrados, temperatura un poquito más baja de los 47 que han estado registrando en la capital de Baja California. El ex secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray Caso afirmó ayer que las acusaciones en su contra por parte del ex director general de Petróleos Mexicanos de Emilio Lozoya filtradas en la víspera son falsas y que la denunciante miente para salvarse. Y cuando hablo de la parte denunciante me refiero a Emilio Lozoya específicamente respecto a los señalamientos que ha hecho y que hoy fundamentalmente dijo el presidente de México, ya terminé de leer las 63 páginas que marcan un hito histórico en términos de la corrupción que vamos envuelve en nombres como los expresidentes de México, igualmente bueno ex funcionarios de las pasadas administraciones e incluso algunos que todavía estaban en administraciones actuales. La Secretaría de Gobernación publicó este jueves en el Día Oficial de la Federación el acuerdo de la Comisión de Amnistía y con el que se aprueban los lineamientos para el procesamiento de atención y trámites de solicitudes que permitan el perdón de penas por parte del Estado. Finalmente, el ex asesor del presidente Donald Trump, Steve Bannon, fue sacado de un yate y arrestado el jueves debido a acusaciones que él y otras personas se apropiaron de dinero de donantes que intentaban financiar la construcción del muro en la frontera sur de los Estados Unidos, convirtiéndose en el último de una larga lista de aliados del mandatario imputados respecto a algún delito. Y esa fue la última nota, le mandamos felicitaciones a todos los cumpleaños de ambas Californias, a todos los que festejan su nomástico, el Día de su Santo, ahí están las mañanitas. Y como decía el charro en la fresca mañanita de tu santo. Bueno, le mandamos una gran felicitación a Maximiliano, Alex, Fidel, Siriaca, y hoy es santo de Pío, por cierto, Pío, el adverbio latino Pius, es el que da origen a este nombre propio, se refiere al que para los romanos era la más noble y esencial de las virtudes humanas, la Pietas, que no podemos traducir simplemente por piedad, porque al pasar de este término a las lenguas románticas, se redujo su significado para referirlo sólo al cumplimiento de los deberes religiosos, cuando en latín se refería también al cumplimiento de los deberes de los hijos con los padres y de los padres con los hijos. Las Pietas era para los romanos el gran cimiento de la conducta. Pius es el apellido que da a Virgilio, el heroico fundador del pueblo romano de la Aeneida, Pius Aenedas, y nos lo representa como hijo solícito de su anciano padre, padre amantísimo de su hijo y fiel cumplidor de sus deberes para con los dioses. Muchísimas felicidades a todos ustedes, amigos y amigas. Bueno, mandamos todos nuestros parabienes a aquellos que están de manteles largos, medianos, cortos. Vamos al paso de la humanidad a través de la historia, les suena el nombre de Leona Vicario, heroína de la independencia, apoyó la lucha por la independencia de México, aportó recursos, dinero para las causas, y bueno, hablamos de una mujer que además era periodista, María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, fue una de las figuras más destacadas de la guerra 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 de por apoyar la causa independentista y contrajo matrimonio con Andrés Quintana Roo. Es importante subrayar, por supuesto, que esta mujer tiene el título honorífico de benemérita y dulcísima madre de la patria. Su nombre está inscrito en letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de los Diputados en México. En un día como este, de 1867, 21 de agosto, muere el general Juan Álvarez. En un día como hoy, 21 de agosto de 1916, nace en Jalisco la compositora mexicana Consuelo Velázquez, famosa y compositora de la canción Bésame Mucho. Tal vez usted la haya escuchado alguna vez, ¿verdad? En voz de muchos intérpretes reconocidos, conocidos y reconocidos, por supuesto, una bellísima melodía que, bueno, desde luego forma parte. Se lo voy a poner a usted más adelante, cuando hagamos una pausa, si usted me lo permite, pero vamos, la han cantado desde Andrea Boccelli, Cesaria Ébora, no sé, Pedro Infante, Consuelo Velázquez, hasta Zoe la ha cantado también. En fin, una bellísima, bellísima pieza. Muchísimas gracias a aquellos que se unieron precisamente para hacer en Jalisco esta bella melodía, allá en 1916, fecha en la cual nació mi padre, 1916, Consuelo Velázquez compone Bésame Mucho, y en 1944 se promulga la ley de emergencia para la campaña nacional contra el analfabetismo. Este día, precisamente, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas establece conmemorar cada 21 de agosto el Día Internacional Homenaje a las Víctimas de Terrorismo. Esto es el producto de la inmensa cantidad de atentados que se están presentando en el mundo. El principal objetivo de esta organización es brindar apoyo e información tanto a las víctimas como a aquellos, por supuesto, que forman parte de este grupo inmenso de estudiantes en el mundo. Voy directamente a la información. Esta mañana, el presidente de México dijo, antes de que me pregunten, voy a abordar el tema específicamente de mi hermano, apareciendo justamente, voy a buscarle a usted la parte del byte que aquí lo tengo. Aquí está, me parece que es este. Sí, 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 aquí lo tengo. Veamos, aquí está, para usted. Adelante con el tema. Están viendo afectados sus intereses por la decisión que... Voy un poquito antes, si me lo permite, por la importancia del tema. Y es que debo explicarle antes para darle el marco. Ayer, tal vez usted ya lo sepa, si no lo sabe, con mucho gusto, para eso estoy aquí. El presidente de México se refirió hoy, hace unos instantes, el audio que le voy a poner, a una nota periodística que hizo Loret de Mola, Rafael Loret, Carlos Loret, perdón, Rafael es su papá. Carlos Loret presenta en su medio latino, es una imagen donde aparece el hermano del presidente de México, aparentemente, debo decir aparentemente, porque en caso de videos, en caso de audios, es aparente hasta que un perito lo confirma. Bueno, y recibiendo recursos que no se ven los billetes, pero aparentemente eso es, en una bolsa y en un paquete. En dos ocasiones. Lo recibe Pío López Obrador, de manos de David León Romero, un hombre que estuvo a punto, así, a segundos de recibir o ser designado, como el encargado de los laboratorios biológicos y reactivos de México, el denominado VIRMEX, este que se encargaría de la distribución, compra de medicamentos en todo el territorio nacional. Un tema que ha sido acremente criticado por el propio presidente de México, debido a que aquí se ha dado un hito de corrupción. En base a esos videos, en base a esa presentación, esto dijo esta mañana el presidente de México. Como una reacción normal, legítima, de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país. Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya, que ha implicado a expresidentes, a legisladores, a funcionarios públicos. Y como también se está ventilando el caso del señor García Luna, que está siendo juzgado en Estados Unidos, acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, de una banda de narcotraficantes, siendo secretario de seguridad pública del gobierno federal, estos dos casos muy delicados, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas, y decir todos son lo mismo. Esto es bastante usual, recurrente, cuando se está llevando a cabo una transformación. Eso se decía en las campañas, todos son lo mismo, todos son iguales. Pero no es así, no somos iguales. En este caso del video de mi hermano, con David de Jong, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, porque no es comparar sólo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta, esa cara, que esto que puede significar dos millones de pesos. no sólo es eso, es el fin del hecho que se está ventilando. En aquel caso, en aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas para obtener de manera ilícita recursos públicos. Es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba. Básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo. Como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones para refrescar la memoria y hacer historia, la revolución mexicana se financió con la cooperación del pueblo. Bueno, ahí tiene la respuesta concreta para que no se diluya. Dijo más. Voy a hacer una pausa, pero para que usted tenga los elementos fundamentales de la respuesta. Dice el presidente de México es una reacción normal y legítima. Normal y legítima. Vamos a ver por qué lo dice posteriormente. Son exactamente las 7 con 27 minutos. Pausa y regresamos con usted. Duto, eliminamos los exámenes al maestro, orador y al alumno que solo escucha y memoriza. En Memville Instituto el alumno tiene que crear para aprender, y de analizar, trabajar en equipo, aprender a comunicarse y a solucionar problemas. En Memville cambiamos los exámenes por proyectos. 25% teoría y 75% práctica. Memville Instituto, universidad y machillerato tecnológico. ¡Gente al Parque Morelos! ¡Abrimos grupos de primer sexto todo el año! ¡Imea inscripción gratis! ¡Contáctanos! 903-4193 en Memville.edu.mx Sabemos que tu IME es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso los módulos del IME ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en IME.mx o en IME-TEL 800-433-2000 donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar. ¡Contamos todas! ¡Contamos todos! En la Suprema Corte la E-Justicia llegó para quedarse a través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También dar seguimiento a los estudios de amparo consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil IME para dar de alta su firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad. Suprema Corte el poder de la justicia. En la Cámara de Diputados llevamos a cabo tres pruebas extraordinarias. Se aprobó un paquete para cumplir con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La elección de cuatro nuevas consejeras y consejeros del INE. La reforma para permitir comprar medicamentos en el extranjero. La modificación a la ley para hacer públicas las sentencias emitidas por los jueces y las reformas que garantizan la participación igualitaria de las mujeres en la zona de decisión. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género En esta nueva normalidad vivamos la cultura. Acompáñanos a explorar, conocer y difundir las lenguas indígenas a través de cómics e historietas. Sigue la edición virtual de la Feria de las Lenguas Indígenas FLINT 2020 porque las lenguas son cultura, son conocimientos, son modos de vida, ni una lengua menos. Habrá actividades culturales, académicas, talleres, gastronomía, artesanía y mucho más. Consulta las actividades www.gob.mx Diagonal y Nali Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Secretaría de Cultura Gobierno de México Ya regresamos con usted a las 7 con 30 minutos. Ahora sí continúo con la respuesta del presidente de México porque va a decir más y va a decir algunos aspectos que son sobresalientes, que son importantes respecto a la comparecencia, a la presentación de la denuncia. Aquí lo tiene usted. La revolución maderista costó alrededor de 700 mil pesos de aquellos tiempos. ¿Tanés así? Que fue parte de los acuerdos cuando triunfa el maderismo en Ciudad Juárez de los acuerdos de que se tenía que devolver ese dinero a los que habían aportado para hacer la revolución. Aportaron para que se compraran armas, para que se publicaran manifiestos, para contratar abogados que liberaran a los presos injustamente detenidos. Y una vez que se establece el gobierno interino de De La Barra, se discute el tema en el Congreso y se resuelve devolver los 700 mil pesos a la familia Madero, a Gustavo Madero. Todas las revoluciones se hacen así con la cooperación de la gente. Estos videos que se muestran para contextualizar también son de 1900 de 2015. En ese año habían elecciones en Chiapas y elecciones federales. Morena no ganó ni un distrito en Chiapas y de los 124 municipios de Chiapas sólo se ganó uno en el municipio pequeño del municipio de Chihuacén. Esos recursos como se habla en el video se utilizaban para la gasolina para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y como él mismo lo afirma David León contribuía de esa manera consiguiendo esos fondos como ayudaron muchos mexicanos. Yo puedo comentarles que a mí me apoyaba la gente había había una cuenta abierta en un banco en Banorte en donde depositaba dinero para mantenernos yo obtenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí esto por años hasta que nos clausuraron la cuenta primero la teníamos en otro banco no era Banorte y por represalias nos las cancelaron y le tengo que vivir agradecido al dueño de Banorte finado ya Roberto González que a pesar de la situación tan difícil de represión que vivíamos se atrevió abriéndose la cuenta de todas maneras siempre he dicho de que debemos de acabar con la corrupción y con la impunidad y tenemos que actuar de manera consecuente esta revelación estos videos que presentó Lore de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República es decir el señor Lore de Mola debe de presentar una denuncia o los expresidentes o sus representantes me refiero al presidente Peña Nieto al presidente Pederón a los presidentes Salinas de Gortal o los dirigentes de los partidos opositores para que se inicie la investigación que corresponde aquí abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018 para que no vaya a haber malas interpretaciones y que una vez presentada esta denuncia se inicie las investigaciones se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente cero corrupción cero impunidad sea quien sea lo he venido sucediendo nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes de la corrupción política por eso no debe haber impunidad para nadie lo dije en la toma de posición y lo he venido repitiendo si un familiar comete un delito debe ser juzgado sea mi hijo mi esposa mis hermanos mis amigos quien sea se acabó la impunidad yo no le voy a fallar al pueblo de México además no voy a ceder en mi propósito de limpiar de corrupción al país de desterrar la corrupción de purificar la vida pública y si actúo como lo tengo que hacer con integridad con rectitud voy a mantener siempre mi autoridad moral para tener autoridad política y repito desterrar la corrupción del país que es el principal problema de México bueno pues ahí está la respuesta como usted acaba de escuchar del presidente de México haré un resumen después de la presentación de un video ayer en el que aparece su hermano Pío López Obrador recibiendo una bolsa de papel aparentemente con recursos no puedo decir que lo sean no me consta pero fundamentalmente se habla de ello fundamentalmente así en base a eso están las pláticas y por otro lado un paquete primero la bolsa con el recurso es recibida en la casa aparentemente del hermano del presidente México y el paquete recibido es en un restaurante de acuerdo con lo que se habría mencionado establecido porque el audio es muy claro solo por eso por esta cuestión de carácter técnica que conozco perfectamente bien y se lo puedo comentar a usted sin ser perito en este caso estoy completamente seguro que David León el hoy señalado es quien hace esa grabación para que no se ni voy a especular por supuesto porque el audio es muy claro y la cámara está muy lejos para que usted pueda tener un audio claro con una cámara muy lejos se requiere de un micrófono y quien podría tener ese micrófono bueno pues ahí está el tema cómo se podría llegar a escoger la mesa específicamente de ello para que alguien más lo hubiera puesto bueno eso se puede ya establecer dentro de la propia fiscalía y por parte de los peritos pero son varias notas de comunicación hoy en esta mañana de viernes 21 de agosto la primera es que el presidente al referirse a ello dice que es insisto una reacción normal y además es una reacción legítima dos dice que son aportaciones probablemente para fortalecer al movimiento López Obradorista el movimiento de Morena porque el recurso lo aportaba la población por cierto había depósitos también en una cuenta de Ban Norte que después es cancelada y finalmente bueno es reaperturada por el finado director general de Ban Norte nuevamente para Andrés Manuel López Obrador dice más esta nota periodística el presidente México está dispuesto a acudir ante la agencia de ministerio público eso no lo ha escuchado usted aquí porque es parte de lo que le preguntan los compañeros de medios de comunicación y lo que aclara pero específicamente dice que sea la fiscalía la que resuelve recomendaría tanto a Pío como a David habla de David León con todo respeto claro dice ellos son libres de decidir que no se amparan esta es parte de la de la respuesta todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos en consecuencia les reitero no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados entre comillas esto incluye a mi esposa hijos hermanos hermana primos tíos cuñados nueras con cuños y demás o distante ustedes porque esto va dirigido a los servidores públicos no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familias en el caso de mis familiares ni siquiera de recibirlos en sus oficinas y contestarles el teléfono nada de nada solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal este memorándum es de fecha 13 de junio de 2019 bueno pues ahí tiene usted el memorándum que ya previamente habría enviado el presidente de México a todos sus funcionarios y en relación específicamente a la actuación de sus familiares entiendo entendiéndose todos incluyendo por supuesto a los hermanos a las preguntas directas esto mencionó y por la importancia del tema lo delicado del asunto con mucho gusto voy con los audios no hay mejor que escuchar directamente de vio a voz del actor del que dijo las cosas el propósito es ese dañar la imagen del gobierno pero no lo van a lograr hay aves que pasan el pantano y no se manchan ni plumaje es de esos siempre he salido de la calumnia ileso y tengo mi conciencia tranquila por eso soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México recuerde usted que el presidente de México ha hablado en múltiples ocasiones de la calidad moral que debe tener un gobernante así que obviamente respecto a lo que ya habría mencionado de los videos en redes sociales de la presentación de estos ante la fiscalía se mantiene firme en este punto de vista pidió a sus colaboradores no ampararse y al mismo tiempo mencionó que los videos ya los conocía incluso mencionó que desde hace unos cinco días de anticipación porque David León le habría mencionado que habría recibido una amenaza una llamada telefónica de amenaza con publicarlos y acepto el desafío porque esto también me da oportunidad de ir al fondo es decir de que todos pasemos a escrutinio público todos nada de tecnicismos o de pruditos la vida pública completamente pública entonces esto me va a ayudar a que pues se sepa todo por completo porque tienen que llamar a declarar a mi hermano a David León este llegar al fondo y lo mismo a los expresidentes y no dejar ningún detalle en el caso de las denuncias contra Lozoya y contra García Luna a fondo entre todos sin como lo mencionó Martín el gobernador de Aguascalientes sin iniciamiento político con mucha seriedad pero fuera máscaras nada de hipocresía transparencia completa total yo sabía de estos videos ¿desde cuándo? desde hace como cinco días o seis porque me buscó David León preocupado porque había recibido una llamada donde le advertían que iban a salir estos videos y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad y al día que salen los videos me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando lo hizo y le sugerí de que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos que esperara a que se aclarara este asunto porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción la compra de los medicamentos la distribución de los medicamentos entonces con esto pues no podría ir hasta que no se aclare la situación hacerse cargo de esa empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos como sucedía está usted informado prácticamente de todos los detalles de la respuesta del presidente de México y claro que esta historia estará vigente la próxima semana seguramente es un tema de medios de comunicación es un tema de explotar la noticia desde luego por lo pronto en los hechos ya no en los dichos David León Romero designado recientemente por el presidente de México como encargado de los laboratorios de biológicos y reactivos de México anunció ayer por la noche que no tomará posesión del cargo en tanto no se aclare la situación por la que atraviesa luego de la difusión de este video hace ya cinco años que se habría grabado en el que aparece presumiblemente entregando dinero a Pío López Obrador de suyo el periódico La Jornada utiliza esta palabra que es una palabra importantísima en términos jurídicos y sobre todo en términos periodísticos no nos consta que en esas bolsas existe el recurso y tampoco nos consta para qué y por qué lo único que vemos es una imagen y habría que establecer también por un perito si son imágenes efectivas aunque hay alguien que diga si son y yo aquí estoy hay que probarlo jurídicamente una cosa es lo que la opinión pública piense una cosa es lo que la opinión pública diga a mí me parece que no hay duda y otra cosa es lo que jurídicamente se puede establecer es muy diferente para lo jurídico se requiere de una comprobación casi científica de los asuntos y ahorita le digo le voy a decir a usted por qué el hermano del presidente de la república a través de su cuenta de twitter escribe que la decisión la toma para no afectar al gobierno de méxico y respecto al vídeo debe tener dijo aproximadamente cinco años de antigüedad noviembre del año 2013 a noviembre del año 2018 yo fui consultor no servidor público mi manera de apoyar al movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades dice en otro mensaje en la cuenta de twitter david león romero escribió respecto al vídeo y dos puntos debe tener aprox cinco años de antigüedad estoy citando textualmente de noviembre del 2013 a no del 2018 yo fui consultor y no servidor público mi manera de apoyar al movimiento fue colectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades agrega además en otra publicación que no tomará protesta hasta en tanto no se aclare el asunto de los vídeos específicamente dice textualmente en tanto se aclara la situación por la que atravieso y para no afectar al gobierno de méxico no tomaré protesta como integrante del equipo de la secretaría de salud se refiere específicamente a la empresa que ya le comentaba usted empresa mexicana reactivos de méxico virmex que sería encargada propiamente de la compra de medicamentos y su distribución en el resto de la república mexicana un vídeo entonces que debe tener aproximadamente cinco años que ya confirma a la confirmación de david león romero establece que es efectivo este vídeo yo estoy tomando el tema desde un punto de vista periodístico y jurídico por supuesto no puede ser de otra manera y bueno después de esta presentación ahora voy a pasar le comento y le decía a usted a un tema de carácter jurídico y le voy a decir que prácticamente si usted me lo permite esta es una nota periodística que la fiscalía general de justicia en méxico envía para todos los compañeros de medios de comunicación ayer envió un boletín la fiscalía especial para asuntos de libertad de expresión en este boletín enviado desde la ciudad de méxico a todo el resto de la república mexicana representa un hito histórico para los medios de comunicación porque aunque involucra quien esto habla a su servidor Odilon García estamos ante un juicio que se llevó a cabo en Tijuana Baja California durante dos años donde debo reconocer que los fiscales federales viajaron incansables cada vez que había una audiencia audiencias que fueron dilatadas que trataron vamos de cansarnos para que desistiéramos pero específicamente ayer el juez federal Fausto Rolando González Urzain emitió sentencia sentencia que causó estado por el delito de amenazas del autonombrado defensor de derechos humanos Iván Riebelin por el delito de amenazas en contra de mi persona la fiscalía general de la república a través de su fiscalía especializada en materia de derechos humanos obtuvo del juez federal la condena máxima que señala la ley en un caso de este tipo cuando en el 2018 el sedicente presidente del cuerpo diplomático de derechos humanos Iván Martín Mariano del campo Riebelin amenazó de muerte en redes sociales a quien esto le comenta cuando textualmente usted lo vio y dijo que me asesinaría en presencia de mi familia cortándome la cabeza de un golpe eso dijo y esto generó en la opinión pública un escosor esto generó terror miedo en aquel entonces en el 2018 no se conocía quien era este personaje que aparecía en las redes sociales haciendo uso precisamente esta libertad claro que todos tenemos pero abusando de ello específicamente por la publicación de sus antecedentes criminales establecidos en la DEA en los Estados Unidos y particularmente entonces generando pues en este sentido entre compañeros de medios de comunicación una absoluta cohesión la cohesión de los medios a partir de ese momento usted recordará no hice ni un solo comentario pero si presenté una denuncia y guardé un respetuoso silencio un silencio de dos años poco más de dos años así de esta manera la sentencia condenatoria finalmente llegó se establece por un año de prisión aunque se le otorgaron beneficios para mantener la libertad por haber aceptado la culpabilidad del delito deberá realizar la reparación del daño de manera satisfactoria para el agredido quien se encuentra en este momento en un proceso de documentar los gastos de representación legal la instalación por supuesto de cámaras de vigilancia ante la amenaza el daño psicológico no solamente hacia mi persona sino hacia la propia familia entre otras afectaciones que obviamente serán pagadas por el sentenciado la sentencia incluye también la amonestación y suspensión de sus derechos civiles y políticos por el delito de amenazas a favor del periodista que le habla en este momento le deseo usted amenazado a través de este video yo agradezco muchísimo la solidaridad de todos mis compañeros las notas periodísticas a nivel nacional que hoy se publican por medio del procedimiento abreviado la fiscalía especial de atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión la FEADLE consiguió la sentencia en el centro de justicia penal federal del estado con sede en esta ciudad tijuana lo cual marca un hito histórico para los compañeros de medios de comunicación porque esto es un hecho no aislado es algo que se repite a lo largo de la república mexicana donde muchos han tenido que callar aguantar soportar ser perseguidos ser agredidos una y otra vez por vivales por delincuentes la fiscalía general de la república obtuvo de la autoridad judicial determinar esta sentencia en la cual por supuesto va el reconocimiento tácito a los fiscales federales que con todo profesionalismo amarraron cada una de las pruebas porque obviamente durante el proceso con toda desfachatez se negaron los cargos se trataron incluso de sacar otro sin culpar decir mentiras como era de esperarse pero el trabajo honesto limpio de los fiscales puso en la mesa de el propio juez la capacidad para emitir la sentencia la fiscalía general de la república hoy marca así otra victoria puesto que se aceptaron los datos de prueba en el numeral 171 del código penal de baja california respecto al delito de amenazas en contra de medios de comunicación y la libertad de expresión este no es un tema de un particular contra otro particular este es un tema de compañeros de medios de comunicación defendiendo la libertad de expresión contra una voluntad negativa por acallarlos no es un asunto de un de una persona llámese como se llame contra un reportero llámese como se llame ya hemos dicho en muchas ocasiones y usted lo escucha en varios discursos la libertad de expresión no es un regalo para los medios no es una credencial que se presenta es algo que se debe exigir y defender hasta las últimas consecuencias esto es pues el caso presentado y que forma un hito histórico a nivel nacional agradezco a todos mis amigos a todos mis compañeros a el colectivo yo si soy periodista que se forma alrededor precisamente de este tema porque hay muchas más injusticias y realmente vamos por partes pero si le puedo adelantar que el congreso de baja california tiene mucha tarea que hacer en torno a la garantía de la libertad de expresión es muy fácil que durante años los mandatarios de baja california y particularmente el presidente de méxico en cualquier momento histórico hable de la garantía de la libertad de expresión pero que difícil es hacerla valer faltan herramientas falta incluso que se legisle de manera correcta para poder defender a los que de suyo lo hacemos y vivimos de esto durante muchos años yo soy un periodista de padre periodista de abuelo periodista de hermanos periodistas de amigos periodistas de círculo periodístico vamos no es mi trabajo en este sentido el hecho de constituirme de alguna otra manera pero si hacer valer esta verdad hacer valer la justicia de el periodista en méxico es muy difícil es muy complejo en aras de lo que le vamos a dejar a los futuros comunicadores lo dejo muy en claro y lo subrayo los que actualmente estamos tenemos un larguísimo trabajo que recorrer y ese trabajo que recorrer y hacer y esa unidad que debemos mantener va a ser el legado que le tenemos que otorgar a aquellos que son los que vienen yo lo dejo desde esta visión incluso visión nacional agradeciendo a comunicadores por la unidad allá en la ciudad de méxico a jaime arismendi antonio eras agradeciendo a sonia muchísimas gracias que bueno actualmente forma parte me emociona muchísimo está al frente de este colectivo yo si soy periodista sonia de anda muchas gracias carmen olsen muchas gracias no hay chávez agradecido con manuel ocaño agradezco muchísimo la participación de alberto sarmiento dando ánimos beto helenes por decir por decir algunos compañeros comunicadores allá en la ciudad méxico agradecido también con el tatahuilo gracias gracias hermano chui muchas gracias de tv azteca agradecido por supuesto de todos aquellos que me han brindado su apoyo incondicional y daniel león rivera bueno no terminaría en los nombres son muchos los compañeros comunicadores colilea guía como presidenta de la fapermex vivi muchas gracias vivi de méndez maria de la asunción gutiérrez gracias por todo el apoyo mostrado por todos ustedes hilario ochoa amigos que todos los días salen a partírsela joe black gracias hermano también a enrique garcía sánchez a enrique sánchez díaz a lorenzo garibay agradecido con octavio favela también siempre al pendiente siempre preguntando saiz betanzos gracias a todos ustedes sandra diebel amigos cruzando la frontera en los estados unidos muchísimas gracias amigos en parís que estuvieron al pendiente también de este caso muchísimas gracias allá en holanda igualmente que estuvieron al pendiente de este asunto y bueno no no podemos dejar de lado que hay un reconocimiento alrededor de que por supuesto que en casos de esto claro que se puede sentir miedo claro que se requiere de un apoyo psicológico y un apoyo moral pero después de esto hoy tenemos la firme convicción de que ya nada nos espanta como medios de comunicación necesitamos ser hoy no víctimas sino sobrevivientes con toda la fuerza que nos otorga las letras nuestro conocimiento y la verdad por encima de aquellos que han hecho de la calumnia de la grosería sumodus vivendi gracias a todos ustedes gracias por supuesto a mi medio que me respaldó permanentemente muchísimas gracias a julio rodríguez que ahí estuvo siempre vigente en los momentos más tormentosos y por supuesto muchísimas gracias de corazón a mi familia a mi familia aquí a mi familia en la ciudad de méxico mis familiares que se encuentran en querétaro muchísimas gracias a todos ustedes en veracruz gracias a mis hermanos que están en jalisco gracias gracias a todos ustedes y por supuesto a los excelentes policías que estuvieron alrededor del cuidado de los míos de nosotros como medios de comunicación en este trabajo que apenas empieza son las 8 de la mañana con 4 minutos bueno le tengo esta sorpresa para cambiarle darle un mejor tono le dije esta mañana muy tempranito le hablé sobre bésame mucho y voy a comenzar si me lo permite usted con uno de los grandes ídolos verdad y en una de las grandes películas Pedro Infante con a toda máquina se acuerda se acuerda usted de esta película bueno escuchemos entonces al ídolo de muchos el cual sigue vigente por supuesto don Pedro Infante una canción que escuché en un disco norteamericano y que más o menos va a ser un disco por supuesto en un disco en un disco porque el disco es el disco es el disco para los ah Sinatra 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hold me, my darling, and say you will always be mad Will be a joy something you might ask if only you mouse knew this girl before Whoever thought I'd be holding the door to me whisper it's yours and yours ¡Suscríbete al canal! 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 gobernador del ingeniero Jaime Bonilla, pues una capacidad de de atender a la gente, cosa que es muy valiosa, muy importante para el pueblo, porque desgraciadamente hay muchos gobernantes que todavía en estos días, muchos funcionarios incluso de las administraciones actuales, que luego no quieren atender a la gente, se niegan, cierran la puerta, les molesta que vaya un grupo, pues, a presentarles alguna inconformidad, alguna queja, alguna petición, y no ha sido el caso del gobernador, ha sido muy sensible, nos ha recibido varias veces, y lo más importante, Odilon, es que hemos encontrado no solamente quien nos atienda, sino además quien resuelva, y y con la energía que lo caracteriza, pues, además apretando tuercas ahí donde andan sueltas las cosas, pidiendo que le den resultados, porque una cosa yo debo dejar bien clara ante la ante todo el auditorio, que nosotros jamás pedimos, ni hemos pedido algo de beneficio directo para los líderes, pedimos obras, y esas obras, pues, las ejecutará quien las instancias oficiales decida, y afortunadamente, en esta reunión con Jaime Bonilla, hubo muy muchos avances en varias materias. Me da muchísimo gusto porque yo creo que en este sentido no deben prevalecer ni los colores políticos, ni mucho menos, vamos, el que he hecho que me caiga bien, o que sea mi amigo, no, sino es una legítima solicitud que hace un legítimo grupo de personas que tienen muchos años viviendo, viviendo la pobreza, no solamente la pobreza económica, no, sino estamos hablando de la pobreza en torno a la actuación de las administraciones públicas, en torno al seguimiento de la escuela, el darle escolaridad a los jóvenes que están ahí. La mejor inversión que podemos hacer nosotros en todo Baja California es en grupos vulnerables, porque a partir de su crecimiento, a partir de su ocupación, estos jóvenes, estos hombres y estas mujeres podrán sacarnos adelante a todos y evitar que muchos de ellos caigan en presencia de circunstancias negativas. Así que bueno, a mí siempre me da mucho gusto, profe, hablar con dirigentes que ha sobrevivido, hay muchos dirigentes que ya no están, que comenzaron el movimiento y bueno, se hicieron viejitos, ya no están, y otros que definitivamente dejaron los movimientos. Hoy está más que nada, más que nunca vigente el movimiento de la antorcha. Sí, este, en efecto, nosotros nos hicimos viejitos y aquí seguimos, Odelón. No tanto, jefe, no tanto. Pero fíjate que ahorita que hablabas de educación, uno de los de los puntos que que nos dio mucho gusto de parte del gobernador, es que ya prácticamente es un hecho que la preparatoria aquella que nos apoyaste también difundiendo la lucha contra Kiko Vega, que no quería apoyar para que hubiera un un nuevo centro educativo en la zona este, y que finalmente, después de mucha presión, accedió a darle una clave particular, y pues nos metió en el brete de que había que sostener la educación, cuando es obligación del estado, ahora con los recursos de familias muy pobres, pero Jaime Bonilla ya dio instrucciones, y ya prácticamente es un hecho que se va a incorporar al sistema COVAX, y vamos a tener un nuevo COVAX allá en la en la zona este. Me parece muy 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 correcto, qué bueno, porque con ello se podrán formar a los futuros jóvenes, pero digo, obviamente, poco a poquito, Antorcha no es lo mismo que hace treinta años, profe. Sí, Odilon, este, pues, hemos sobrevivido, pues, a diferentes ataques, a diferentes, pues, a veces agresiones, y, pues, tú recordarás aquella tremenda, en la que murió, este, el compañero Corrales, Pepe Corrales, que por ahí existe una crónica, pues, desgarradora acerca de cómo cayó este hombre, pues, peleando por un pedacito de tierra, y además, con el estigma de que éramos, y era él mismo un invasor, cuando era al revés, ¿no? Los que llegaron a agredir son los que pretendían hacer, realizar un despojo, pero, pues, luego la narrativa, en la opinión pública, tarda un ratito en aclararse, en que se vayan poniendo las cosas en su lugar, muchas veces, en el primer momento, lo que prevalece, pues, es la voz del que tiene más recursos, más relaciones, y, y en ese sentido, créeme que también a mí me sorprendió muy gratamente la reacción de Jaime Bonilla, porque él no se ha dejado llevar por etiquetas, él nos dijo, yo, yo me baso en los hechos, yo los conozco, yo he visto lo que han hecho, yo he visto lo que han trabajado, he visitado las comunidades, que eso es algo muy importante, ¿no? Porque una cosa es lo que se pueda decir en algún portal de internet, y otra es cuando tú vas a la comunidad, como hace el gobernador, y dialoga directamente con la gente y ve cuáles son los hechos, cuáles son, si hay buena fama entre la gente o no, y gracias a eso es que hemos encontrado atención de él, y ahorita que lo mencionabas, esa es la clave por la cual Antorcha ha venido avanzando, que a pesar de estas andanadas que de repente se nos vienen, lo que prevalece al paso del tiempo son las obras, son las acciones. Bueno, yo mando un fuerte abrazo a Antorcha, y me da muchísimo gusto que esto vaya caminando, ojalá ya haya un poco más de acercamiento todavía para que haya esa inversión, esta recuperación de los recursos que se está haciendo a través del agua, y lo que viene a través del SAT Baja California, se invierta en comunidades como esta, queremos ver una urbanización de donde se encuentra Antorcha, que puedan gozar de instalaciones eléctricas subterráneas, por qué no decirlo, y cambiar un poquito la idea que tenemos de que hay algunos mexicanos que deben vivir así, rodeado de diablitos y de vialidades que no están pavimentadas y con aguas negras corriendo por las calles, ni modo, esa es la realidad que les tocó, y otros que puedan vivir en la opulencia, regular esto, me parece que es el futuro de Baja California y de México, profe. Sí, fíjate que, pues ahorita que lo estabas mencionando, pues yo pensaba en Tijuana con toda su fuerza industrial, con todo su poder económico, con todo el prestigio que incluso tiene la ciudad, este, pues a nivel internacional, como una urbe, y me imaginaba esta gente que tú describías en servicios, viviendo en calles, este, lodosas, en época de lluvia, polvorientas, en la sequía, me los imagino como los cimientos de un gran edificio hermoso, pero que están ahí soportando la carga, porque eso es lo que hace la gente que vive en esas colonias que describiste, son los que van a la maquila todos los días desde tempranito, y pues tienen que llegar a una casa que cuando hay lluvia se les está goteando, cuando no hay lluvia es insegura, soportando muchas veces una inseguridad que no sale en las notas, y en ese sentido, el gobernador, fue muy preciso, vamos a atender, le presentamos un listado de obras de agua, y dijo vamos a atender estas obras de agua, de drenaje, y le habló, este, al encargado aquí de la, de la CESP, que quedó en lugar del ingeniero Laborín, ahorita se me fue el nombre, este, ya le dice ninguno que me digas que no tienes dinero, así que hay cómo hacer esas obras, y hay que hacerlas, y eso es lo que necesitamos, una gente que entienda la problemática, y se decida a combatir la afón. Bien, maestro, le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo, y como siempre estamos en comunicación, ahí va, ahí va esto, la carreta empieza a dar vueltas en la rueda, poco a poquito, le mando abrazo. Y si nos lo permites, hoy don, que informaremos, cuando se vayan concretando estos avances. Ah, eso es lo mejor, el seguimiento, claro, por supuesto. Muchísimas gracias, profesor. Quedamos al pendiente. Gracias a ti, Adilón, un abrazo. Muy buen día, igualmente, abrazo, Ignacio Acosta Montes, maestro, al frente del movimiento Antorcha Campesina, así como Antorcha Campesina, así como usted está observando, así comenzó Andrés Manuel López Obrador, también con un movimiento que después se denominó Movimiento de Regeneración Nacional, así con este mismo ánimo de personas que están hartas de que no se les escuche, así, de esta misma forma, así comenzaron los grandes movimientos, así es de que, bueno, pues ahí tiene usted, me parece importante, pues, decirle a usted sobre este asunto que es muy trascendente. Ocho de la mañana con veinte minutos. Mi Julio, me permites adelantar poquito el corte para no tardarme en lo que sigue. Está usted en mesa informativa. Regresamos. ¿Sabía usted que hoy es más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar? Usted podría empezar hoy sin inversión inicial, sin costos de instalación, utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable, con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente. Nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis, ya que su sistema estaría garantizado de por vida. Además, contaría con el respaldo de nuestra compañía, con más de 20 años de experiencia en energías renovables. Llámenos hoy al 619-494-0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas. Le ayudaremos a encontrar la mejor opción del sistema solar para que empiece a ahorrar hoy. Salvemos el 2020 con salud y ejercicio en Neo Spa. Pongámonos en acción de forma segura, siguiendo todos los protocolos dentro del gimnasio, respetándonos a la distancia y cuidándonos unos a otros. Neo Spa. Estamos listos para defender la vida contra lo que sea. Neo Spa, el gig de la torre. Marque pregunta por nuestra promoción, porque también tenemos conciencia social. Neo Spa. 664-686-5462. 664-686-5462. El presidente no quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad y el desempleo. Les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa. Con el país en emergencia, prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto. Al pueblo, yo necesito. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50.000 muertes por coronavirus. Mientras no haces nada, te pones de todo, menos un cubrebocas. Tú eres el presidente, hazte responsable. Se pierde. Sea cual sea tu negocio, que la gente vaya a comprar o entregues a domicilio, cobra de manera confiable con Kodi desde tu celular. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Tu dinero pasa de inmediato y sin comisiones. Guardando distancias sin tener contacto, nos cuidamos todos. Ofrécelo ya a tus clientes. Infórmate en www.kodi.org.mx. Usa Kodi, el mejor servicio de pagos digitales desarrollado por el Banco de México. Con educación podemos cambiar el mundo. Instituto Andrés Guillermo, primaria, secundaria y preparatoria. Inscripciones abiertas. Sin bajar nuestra calidad, nos adaptamos a la escuela en línea y porque nuestros hijos no pueden quedarse sin educación, apoyamos a las familias. Con inscripción gratis y primera colegiatura el 50%. Instituto Andrés Guillermo. A dos minutos de Plaza Monarca, sobre el boulevard Manuel J. Clujier, en la colonia Bajamac, el Águila. Instituto Andrés Guillermo. 664-622-5353. Con unanimidad de todos los partidos, el Senado aprobó leyes, reformas y el acuerdo ambiental para homologar el marco jurídico del PEME, que representa la mayor región económica del mundo. Se garantiza así la confianza y protección a la propiedad industrial y las patentes. Se incentiva la inmersión, la innovación, el conocimiento y se impulsa a pequeñas y medianas empresas con justicia y actividad. Senado de la República. Cercanía y resultados. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tu hija o tu hija está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerda en un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Iniciativa Spotlight, programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el Gobierno de México. El salón de clase del futuro, si ya se rotan controladas por ondas de drag y automóviles que se manejan solos. Marisol Gassé, estos son algunos de los proyectos pioneros del científico mexicano Raúl Rojas González. Platicaremos con él sobre el robot de inteligencia artificial. Sí, Pepe Gordon. Y en la música vamos a pasarnos con la fiesta carocha del grupo Caña Dulce y Caña Brava. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. ¿Cuál arco de la imaginación? Esta es una producción de la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Bueno, son exactamente las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24 y 8 con 25. En este momento acaba de cambiar el reloj. Queridos amigos, la estrategia de COVID-19 diseñada en Baja California, puesta en práctica por la Secretaría de Salud en el Estado para afrontar la emergencia por coronavirus, está dando resultados. Y bueno, me da mucho gusto decirlo así porque los resultados van a permitir que en el corto plazo estemos abriéndonos ya hacia el trabajo productivo. Ya es hora, me parece que ya es momento. Ya es el momento de que comencemos en términos de retomar la vida productiva. Por supuesto que cuidándonos, desde luego que manteniendo la sana distancia, en fin, todo aquello que todo esto implica. Así, de esta manera, decirle a usted que el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, durante el informe diario, informa a los hospitales para la atención de pacientes contagiados por el patógeno están por debajo de un 50%. Así se han mantenido a diferencia de otras realidades en el mundo. Ya dio inicio en Mexicali la reconversión de unidades para brindar seguimiento a consultas postergadas por la emergencia relacionadas a otros padecimientos. El gobernador Bonilla ha expresado los casos en Tijuana se están estabilizando. Mexicali continúa con una tendencia francamente negativa en número de casos activos y Ensenada continúa en el ápice de su curva epidémica. Así está la panorámica en Baja California. Se ha demostrado una estabilidad en relación al número de pacientes con ventilador. Dijo, el escenario es favorable. No obstante, hay riesgo en la entidad por la cercanía y vecindad geográfica con California, Estados Unidos y la gran movilidad que se ha percibido a fines de semana. Razón por la cual reiteró el llamado a la población a demostrar su corresponsabilidad colaborar para inhibir la dispersión del coronavirus. El titular de la Secretaría de Salud de Baja California adelantó que el próximo lunes 24 de agosto iniciará una visita por las empresas conjuntamente con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar inspecciones donde se ha detectado brotes de contagios por COVID-19. Cuestionado en la videotransmisión en vivo sobre cuándo se hará la reapertura de las visitas a los Cerezos, a los centros de readaptación social, ha confirmado que el gobernador Jaime Bonilla Valdés ya autorizó que se revisaran los protocolos para la reactivación de las visitas de familiares a personas privadas de la libertad en estos centros penitenciarios en los cuales, dijo, se ha trabajado en dos frentes los protocolos para la seguridad del personal y la reapertura de los mismos y de igual manera, dijo, se ha llevado a cabo más de 8 mil acciones en materia de salud en los diferentes centros de readaptación en los estados con respecto a las cifras de personas contagiadas por COVID-19 en Baja California, indicó que la plataforma CISBER reporta al corte de la medianoche 19 de agosto que se han estudiado 25 mil 707 casos de los cuales 15 mil 642 dieron positivo. En Tijuana hay 4 mil 679 pacientes, 7 mil 753 en la Ciudad de Mexicali, en Ensenada 1914, en Rosarito 221, en Tecate 389, en San Quintín Vicente Guerrero 416, en San Felipe 270, suman 8 mil 943 pacientes recuperados por COVID-19. ¿Así? De esta manera, decirle a usted que dentro de este grupo importante de personas que se han infectado, también podemos decir se deja un importante papel sobre todo a la protección. Y bueno, en este caso le comenta a usted cuídese, haga una pausa para decirle por favor, tenga precaución, tenga en cuenta que hay una gravísima necesidad por trabajar y que cada vez que usted no se cuida y se incrementan las cifras, otros no pueden ir a trabajar, otros no pueden comenzar a ser productivos. ¿Por qué? Porque particularmente no les damos la oportunidad. Hablo de todas las actividades en su conjunto. hoy más que nunca hay una restricción, por supuesto. La restricción fundamental que tienen las autoridades es que se les llegue a culpar porque el programa establecido en Baja California fue un fracaso. Y ese miedo a ser culpados, ese miedo a ser señalados, hace que no se reabran otras actividades. No asumir la responsabilidad de la apertura paraliza. No es otra cosa que eso. Pero obviamente que la población debe colaborar. Cada vez que alguien no se cuida y se enferma y se infecta e incrementa los números que están hoy por hoy dentro de la propia Secretaría de Salud, cada vez se le da instrumentos y armas para decir no, imposible la reapertura. Tengo tantos en el hospital, ¿cuántos más voy a llevar? Se me va a saturar el hospital. Ese es el argumento. Mientras, otros se están hundiendo prácticamente sin trabajar. Obviamente, el que ya se salvó y el que está trabajando porque está en una actividad que es preponderantemente necesaria, bueno, ni siquiera ha sido afectado. Otros que apenas abrieron los gimnasios, los restaurantes, los restaurantes, bar, ya no van a decir nada. Pero hay otros sectores de la actividad productiva que están totalmente paralizados. En un riesgo, es una bomba de tiempo, vamos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista incluso de salud, porque sin recursos, usted, claro que se enferma, no come bien, no tiene oportunidad de tener medicamentos, aquellos que están subsidiando medicamentos o tratamientos para sus padres, sus madres, sus abuelos, no tienen dinero. Es importante que después de lo que dio a conocer el secretario de salud en términos de una recuperación, se abra paulatinamente. secretario Mario Escobedo Cariñán, hoy más que nunca tiene en sus manos la posibilidad de ser el que defiende el sector productivo, el sector que está paralizado en zona norte, en las partes este, en su conjunto, todos aquellos que son considerados como no esenciales, los que venden papel, en fin, ya muchos abrieron, falta ser justos en Baja California. Bueno, en este momento, pues obviamente, pues hoy la voz de muchos que por cierto, usted puede mandarle al gobernador una solicitud, puede decirle cuál es su situación, entre más lo haga, más se va a dar cuenta, por supuesto. A través de Facebook, a través de las transmisiones, que por cierto, en la última transmisión que presentó el gobernador de Baja California, se refirió a este tema, el tema, por supuesto, de la salud, pero también, digo, abordó, en este caso, otros temas también de trascendencia y de importancia, entre ellos, bueno, pues destaca las actividades de carácter delincuencial en Baja California, y quiero decirle a usted que allá estuvo también la titular del sistema integral para la familia, el DIF, quien respondió a algunas preguntas que le decía yo a usted, haga sus preguntas ahí en la transmisión, porque si se las contestan, mire, aquí le presento a continuación un fragmento de su presentación, aquí en seguida. Todo lo que es la integración, todo lo que son las acciones educativas y formativas que fortalecen la integración y el desarrollo asertivo de la familia a través de las pláticas y de los talleres que se parten en línea y de manera presencial cuando la contingencia nos lo permite, a través de los talleres que aparecen aquí abajo, infantiles, teatro guiñol, pláticas de frente para que los jóvenes enfrenten lo que es la adolescencia y las pláticas que se llaman la escuela para la familia que es un tema que antes se llamaba escuela para padres, nosotros cambiamos el concepto porque creemos que el problema no está nomás en el papá o la mamá o el hijo, creemos que el problema se tiene que buscar dentro de todo el entorno familiar y se cambió el enfoque y se atiende a toda la familia buscando donde se encuentra el problema que está generando un entorno nocivo en la familia. También tenemos ahorita el tema estamos celebrando un convenio intentando desarrollar un convenio con maquiladoras para hacer una bolsa de trabajo para personas discapacitadas y adulto mayor que ahorita tenemos un grave problema porque por la edad no les dan trabajo en muchas partes porque pues inmediatamente los tienen que mandar a descansar a su casa entonces están teniendo ese grupo esa edad está teniendo mucho problema para conseguir trabajo y estamos en pláticas con las maquiladoras para conseguir hacer esa bolsa de trabajo los programas de desarrollo comunitario tenemos el programa de huertos sustentables que ha sido muy exitoso la gente lo sigue mucho son huertos familiares son huertos escolares se imparten a través ahorita en línea y están en la plataforma que se llama Google Classroom ahí se aparecen algunos de los huertos que tenemos en los centros también de desarrollo comunitario que tenemos dispersos en el estado en el programa de asistencia social hemos recorrido infinidad de comunidades en todo el estado llevándoles ahora por ejemplo en la gira que se hizo de trabajo hacia el sur profundo se entregaron cerca de dos mil apoyos funcionales como son andadores sillas de ruedas bastones aparte de de cobijas despensas toallas ropas aparatos electrodomésticos pero muy importante los apoyos funcionales porque por aquel rumbo hay muchísimas personas adultos mayores que no tienen la posibilidad de acercarse a las ciudades como en senado tijuana para que sean merecedores de esto y siguiendo sus instrucciones lo que hemos hecho es acercar los servicios a la comunidad y ha sido muy exitoso muy exitoso el programa seguimos replicándolo ahorita también estamos con este mismo programa acá por el rumbo de Ocos Negros y San Felipe y continuaremos hacia el lado del valle de mexicanos pañales para adulto mayor que también es un reclamo siempre bueno pues ahí tiene usted las presentaciones en esas le decía yo hace un momento usted puede hacer pues alguna solicitud de algún señalamiento y le van a contestar a través de la página del gobernador Jaime Bonilla Valdés Jaime Bonilla Valdés que tiene hasta este momento a ver dónde se ve la información aquí está tiene un millón setecientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y tres personas que les gustan la página que le han dado like a esta página y que bueno yo no le había dado like fíjese aquí es no sé si aparece en negrito a ver vamos a ver dice un millón setecientos setenta y tres mil sí efectivamente si no no le había dado fíjese pero bueno ya finalmente ahí estamos porque con eso despliega más información puede usted ver más si no le pone me gusta no puede usted ver todo creo no sé no soy un experto en facebook como usted podrá ver pero en estas está viendo sus sus reactivos personas que siguen esto un millón setecientos noventa y ocho mil así una cosa son los los seguidores son un millón setecientos noventa y ocho mil personas que están al pendiente de la página ese Jaime Bonilla el séptimo de diez hijos no sabía que era el séptimo pensé que era prácticamente el de en medio o tal vez uno que está más arriba bueno pues ahí tiene usted esta información que es importante ahí puede contactarlo son las ya me había pasado el corte ya me perdí mi Julio estoy en ya lo pasé no lo he pasado vamos a mandarle aquí un mensajito a Julio Rodríguez quiero revisar cómo voy preguntando entonces mientras en un en un ambiente franco y cordial el gobernador Jaime Bonilla atendió un grupo de residentes de Elegido Maclovio Rojas la información que ya le mencioné a usted así debería ser con todo todos los que quieran exigir algo en un ambiente sano y cordial esa es la mejor manera de lograr de lograrlo todo es la mejor manera de tener una salud mental verdad bueno quiero presentarle a usted un audio donde ayer se presentó Carlos Mora ante el gobernador de Baja California para ya concretizar un foro de turismo en el cual personalidades sumamente importantes estarán con nosotros y bueno pues quiero decirle a usted que este espaldarazo sobre todo que se da alrededor de esta presencia importante pues sería el que arranca el que estaría arrancando fundamentalmente con los trabajos pudiéramos decir vamos en términos de la economía y su impulso de esta forma quiero reiterarle bueno de iniciar este foro de comenzar este foro que es sumamente importante bueno tendríamos entonces ya finalmente el arranque un arranque importante en este encuentro nacional de turismo que le daría pues una connotación a la ciudad de Tijuana como nunca antes la hemos tenido casi siempre estos foros de turismo son en Cancún entonces bueno pues decirle a usted que el hecho de que se haga aquí bueno pues reviste especial importancia por supuesto y en este caso decirle a usted que Carlos Mora se habría mencionado habría mencionado sobre este encuentro en el cual participan nada más mire usted 35 mil tenemos 35 mil eventos de repatriación de llegada de personas de establecimiento en este lugar es un dinamismo importante que tiene Baja California particularmente en Tijuana van a estar presentes Miguel Torruco actual secretario de turismo en el país a quien ya se le hizo la invitación estaría presente sería la primera vez que viaja a esta ciudad de Tijuana en un evento de esta naturaleza se ha invitado a Daniel Chávez Morán quien es cabeza importante del grupo Vidanta son desarrolladores de hoteles de alta gama es el organizador del evento de la ciudad de la ciudad de México y además expositor del evento que se programa para la propia ciudad estaría presente Luis Humberto Araiza también comentarle a usted que bueno pues Luis Humberto Araiza es ex delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí actual presidente de ACETUR la Asociación Nacional de Secretarías de Turismo vendría aquí también con nosotros estoy hablándole de la crema innata de grandes personalidades estaría Beto Coppel este es el hombre que la revista Forbes ha calificado como uno de los principales desarrolladores del Caribe Mexicano donde se han hecho florecer diversos destinos turísticos de altísimo nivel le encantaría un desarrollo aquí en la zona de costa de Baja California la verdad a mí de ese tamaño de esa calidad con las plantas de tratamiento de agua y demás con un polo de atracción pues claro que sí bueno esta es la ahora le voy a pedir por favor es el momento en el cual es presentado básicamente Carlos Mora para hablar de este magno nuestro amigo Carlos Mora que vengan los de ahí este un buen reporte para cambiar dice yo si traigo buenas noticias me dijo no este yo creo que trae aumento para Mauro porque eso es lo que lo que Mauro pelea verdad todo lo demás no creo que le interesa mucho a Mauro a menos de que vengas y me digas que hazle ganas entonces es un aumento a Mauro yo creo que Mauro va a seguir temblando la cámara contigo ¿cómo estás? buenos días buenos días gobernador siempre es un gusto realmente un gusto estar contigo cuenta con el aumento para Mauro con mucho gusto lo firmo tú me dices que no lo va a entregar te digo Mauro ya lo sablió aquí antes de entrar gracias gobernador primero en el tema migratorio para nada más ampliar la información que hemos estado llevando hacia adelante interesante el ejercicio en el que lo que aquí se platica es una caja de resonancia que llega hasta la ciudad de México hicimos una serie de planteamientos en relación al foro migratorio que está organizado para el 18 de diciembre y la primera entrevista que nos hicieron a nivel nacional en el periódico El Universal pues generó bastante levantamiento de cejas en la Secretaría de Relaciones Exteriores el eufemismo de tercer país seguro significa que México está recibiendo sus fronteras y particularmente Tijuana a extranjeros eso no lo podemos negar en los últimos 20 meses señor gobernador amigos que nos escuchan hemos recibido 35 mil eventos de repatriación algunos se repiten en la mayoría de los casos son dos se multiplican por dos y en este sentido son más de 16 mil personas extranjeras que se encuentran hoy por hoy en las puertas de la ciudad de Tijuana eso si no se le quiere llamar un tercer país seguro definitivamente tenemos que cambiarle a otro nombre pero la realidad es esa eso lo que quería comentar al respecto del tema migratorio seguimos avanzando en el foro por otra parte entramos a esta maravillosa etapa y que bueno que está el doctor Pérez Rico aquí presente porque si voy a necesitar de su autorización si vamos todos a necesitar de su autorización que sucede estamos arreglando con el encuentro nacional de turismo foro de discusión post COVID él nos tendrá que autorizar cuando podemos utilizar este enunciado pero que quede muy puntual la siguiente en los últimos dos años prácticamente en la realización de los distintos foros a nivel nacional el más importante el año pasado fue en Cancún y la metodología la discusión la problemática que teníamos en ese momento en materia turística era el tema del sargazo tema que a Baja California no le corresponde evidentemente pero que para la parte del del Caribe mexicano particularmente Cancún Playa del Carmen y todas estas bellas zonas recibieron una gran afectación eso sí pero hoy ya no externa ¿por qué? porque todo se entra en el COVID-19 la siguiente por favor durante los últimos 17 años se ha realizado un gran foro sobre turismo prácticamente en Cancún como sede capital con cabeza de materia turística lo que pretendemos con nuestro foro en el encuentro nacional de turismo en Baja California es que este sea el número 18 la versión número 18 y podamos jalar a todos los actores principales en materia turística la que sigue por favor tenemos un programa expositores actividades conferencias mesas la que sigue por instrucciones del señor gobernador hemos convocado a los siguientes personalidades obviamente el licenciado Miguel Torruco si hizo ruido lo que anunciamos aquí la semana pasada que no habíamos tenido oportunidad de saludarlo tenemos cita con él el próximo miércoles para entregarle principal única y claramente la invitación del señor gobernador para que esté presente en el foro segundo es evidentemente nuestro coordinador real el licenciado Mario Escobedo conectó una larga reunión el día de ayer y definimos este programa para presentárselo al gobernador no lo puedo negar es mi jefe el ingeniero Daniel Chávez Moral presidente del grupo Viganta que estará con nosotros como expositor Luis Humberto Araizan un amigo de Baja California que fue delegado de relaciones exteriores y que hoy es el presidente de ACETUR la asociación nacional de secretarios de turismo Neto Coppel uno de los grandes desarrolladores turísticos Carlos Joaquín Colwell y por supuesto la maestra Fridman que es la secretaria de turismo de Yucatán se va al aire de tanto rollo ¿no? está muy emocionado estamos convocando a los principales gobernadores de turismo del país para que vean con nuestro gobernador a sumarse este esfuerzo lo menciono rápidamente la que sigue y también el cuerpo de embajadores mexicanos embajadores extranjeros acreditados en México prácticamente son 120 desde el cardenal Parolin del Vaticano hasta el embajador de Estados Unidos España Canadá China y Japón la que sigue por favor serían nuestros gobernadores obviamente el embajador Bonilla como anfitrión el gobernador Mendoza Davis que preside la comisión de turismo en Conago nuestra vecina la gobernadora Pavlovich Kirin Ordaz y Alfaro adelante evidentemente Guanapato estamos hablando de turismo no se les olvide no de seguridad en Guanapato tenemos la gran capital del turismo que es San Miguel Allende por eso estamos convocando al gobernador Sinue Carlos Joaquín nuevamente Quintana Roo el de Yucatán Vila dos A que está realizando un esfuerzo interesante Querétaro también se ha convertido en un pueblo de desarrollo importante turístico y por supuesto Coño Echavarría de Nayarit que tiene el gran pueblo que es Nuevo Vallada la que sigue por favor los alcaldes invitados obviamente el municipal González Cruz el de Mazatlán ya nos confirmó este gobernador que es tu gran amigo el Químico Benítez el de Peñasco la de Los Cabos y por último las de la que sigue por favor las dos alcaldes más importantes de manera turística nuestra amiga Mara de Sama de Cancún y nuestra amiga Adela Román de Acapulco encantadas de venir las dos morenistas y las dos grandes amigas terminamos gobernador estamos trabajando fecha tentativa doctor 20 de noviembre del 2020 20 de noviembre del 2020 ahí quiero hacer una pausa si usted me permite porque lo que propone Carlos Mora es específicamente hacer bueno una inauguración de un gran foro post COVID es decir se adelanta en la visión que tiene Mora desde el punto de vista de la de este sector el sector turista el sector turismo que es un sector sumamente importante para de una vez bueno iniciar iniciar con actividades de carácter empresariales turísticos grandes actividades como ven Carlos Mora aunque bueno por supuesto que establece que el presidente del grupo Vidanta es el verdadero organizador y por supuesto así lo es modestia aparte ha hecho de este foro un foro de carácter no solamente nacional sino internacional el ingeniero civil Daniel Chávez Morán cabeza del importante grupo Vidanta desarrolladores de hoteles de alta gama claro que sabe que tiene este activo tan importante como lo es Carlos Mora pero no solamente lo ha dimensionado como un foro en el cual asiste el secretario de turismo está el gobernador sino es un foro nacional con la presencia de gobernadores de todos los estados y sobre todo los gobernadores estratégicos en términos de turismo la presencia de don Alberto Coppel Beto Coppel como él lo menciona el hombre que la revista Forbes ha calificado como uno de los principales desarrolladores del Caribe mexicano a mí me entusiasma qué tal si se enamora de Baja California qué tal si se enamora él qué tal si se enamora Luis Humberto Araiza qué tal si coincide Daniel Chávez Morán y deciden hacer un gran desarrollo turístico sabe usted la joya nos va a quedar pequeño se lo digo sinceramente porque cuando se invierte por parte de estos hombres visionarios y ordenados lo que invierten lo hacen bien de tal suerte que bueno pues ahí yo lo pongo en perspectiva vamos a tener una gran oportunidad espero que todo Baja California nos portemos bien para salir del COVID y ya nos está tocando la puerta fíjese la suerte un gran evento de carácter internacional el foro este foro de turismo nacional este encuentro nacional de turismo que atrae a líderes internacionales del turismo en todo en toda la República Mexicana de ese tamaño de foro le aseguro que hasta el presidente de la República va a querer venir pero bueno ahí está ese es el tema ahí lo tiene usted dimensionado por supuesto vamos a continuar con información gracias a mis amigos gracias compañeros periodistas que se comunican conmigo desde la Ciudad de México gracias al mecanismo de apoyo a periodistas en la República Mexicana muy agradecido también por todo su apoyo el gobierno federal a través de la consejería jurídica de la presidencia presentó un recurso ante la Suprema Corte para invalidar la ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación el cual fue creado a propuesta del gobernador Jaime Bonilla y aprobada el pasado 6 de marzo por el Congreso Local dicho instituto se dio en su momento llevaría a cabo un censo de vehículos que circulan en la entidad de manera legal con el fin de registrarlos a cambio de una eventual regularización a costo pendiente por estimar en la demanda se expuso que con esta ley el gobierno de Baja California invade facultades exclusivas de la federación al tratarse con la importación recaudación impuestos y derechos así como en la regularización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos que circulan de manera ilegal en el país este jueves el gobernador Jaime Bonilla aseguró que su gobierno trabaja de manera coordinada con autoridades federales la elaboración de un estudio que será presentado del presidente Andrés Manuel López Obrador para su eventual aprobación mediante el cual se daría solución al tema de los también llamados autos chocolate un semáforo digital será utilizado en los próximos días calificando la actuación de las autoridades al atender las quejas ciudadanas que se realicen de cualquier índole y bueno será cambiado de color de acuerdo con el avance de la solución que se brinde informó el coordinador del movimiento político independiente Esteban Capella Ibarra a través de una grabación que compartió en sus redes sociales Capella explicó que están haciendo un llamado SOS semáforo organizado soluciones de Tijuana y comenzará en color rojo cuando llegue la queja y se entregará a las autoridades después de anaranjado una vez recibida en verde y una vez atendida y solucionada de lo contrario la imagen se mantendrá específicamente en rojo bueno ahí tiene usted en este sentido el consulado de México en San Diego continúa trabajando casi con normalidad se encuentra trabajando casi con normalidad en este asunto y sobre todo decirle a usted después del COVID ahora pues hay que preguntar ¿no? ¿quién si está abierto y quién no? así que bueno ahí lo tiene usted me parece importante me parece sumamente trascendente decirle que bueno pues a raíz de la pandemia el consul general de México en San Diego Carlos González Gutiérrez afirma que hay trabajo sigue el trabajo coordinado en este sentido se mantiene que es lo importante bueno estoy a punto de concluir este espacio informativo no sin antes decirle a usted que agradezco las muestras de solidaridad a mi persona igualmente para todos mis amigos que en este momento se están comunicando con nosotros allá desde la ciudad capital gracias gracias amigos amigos periodistas amigos empresarios también muchísimas gracias médicos gracias muchas gracias a todos ustedes no quiero terminar este espacio informativo me quedan unos minutos sin decirle a usted que la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la ciudad de Tijuana va a reabrir sus puertas ya estarán atendiendo por un día solamente el 30% de su capacidad vasco estrictos lineamientos de sanidad antes de ingresar a llevar a cabo los trámites para la obtención del pasaporte mexicano Apolinar Fernández el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Baja California explicó que la apertura es este próximo lunes 24 dice a ver permítame usted no sería este próximo sí lunes 24 de agosto sí perfectamente lunes 24 de agosto es cuando se celebra precisamente este evento que es sumamente importante bueno pues ahí está me parece importante comentarlo me parece importante subrayarlo en este sentido y bueno ponerlo con usted en perspectiva verdad para que ya vaya haciendo finalmente todos sus trámites que dejó pendiente a raíz de la pandemia gracias bueno pues no estoy contestando también al mismo tiempo los comentarios que me hacen en este momento respecto a mi persona muchísimas gracias gracias amigos les saludo con mucho gusto a todos ustedes y agradezco la oportunidad que nos dan que nos brindan en este sentido para poder seguir con ustedes a través de este espacio gracias a mis amigos que hoy bueno no se comunicaron a través del 663-200-5649 a ver déjeme ver si tengo algún mensaje ahí pendiente sobre todo bueno por lo menos agradecerle a usted el hecho de que nos tenga en mente si hay cinco mensajes perdón si se comunicaron bueno pues agradecidísimo con todos ustedes nos mandan abrazos y bendiciones igualmente don Ricardo Montiel igualmente también la lectura muy buenas muy buen fin de semana Dios lo bendiga muchas gracias parece que ya están escuchándonos por su programa estábamos sin agua desde el viernes pasado se hizo el corte del agua en cumbres desde el once desde las once de la mañana hasta el día de ayer nos mandaron el agua por un rato y volvieron a cortarla ojalá sea parejo nos dejen por varios días también dice bueno pues le agradezco mucho por sus comentarios el agradecido soy yo ya nos vamos le agradezco muchísimo el favor de su atención pásenla muy bonito nos escuchamos mañana Dios mediante y nos despedimos con nuestra frase de poder gracias Julio gracias Julio Rodríguez por el apoyo en controles maestros muy buena suerte amigos y amigas gracias Julio Rodríguez gracias Julio Rodríguez